de lo que ocurrió en Pucallpa, un trailer cargado de 500 cajas de cerveza termina despistándose y volcando, hacía zig zag hasta que el chofer pierde el control evidentemente el peso de este camión termina despistándose en la pista y volcando ahí vemos esto quedó registrado por uno de los autos que venía detrás precisamente de este camión de carga, producto de este accidente decenas de botellas quedaron regadas en el pavimento y la vía tuvo que cerrarse por horas para realizar las labores de limpieza el conductor terminó con varias frisiones y fue auxiliado por otros choferes que tuvieron que romper la puerta de este vehículo para poder evacuar